Música Bienvenidos a su programa Vidas que educan Un escenario, una plataforma En la cual conocemos la forma en que Dios ha conducido a muchas personas ¿Y qué les parecería cruzar más de 10.000 kilómetros Para encontrar el sueño de su vida como profesionales? Dios los puede conducir Hoy tengo como invitada a una joven Que ha venido de muy lejos Porque tiene una gran visión Y eso es lo que se necesita Para prepararse en la vida Para servirle a Dios Hoy tendremos con nosotros A Zaiña Que viene desde muy lejos Ustedes la van a conocer Sí, vamos a conocer un poco más De la vida de una joven Con una gran visión Música 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 Muchas gracias amigos por quedar con nosotros Con esta invitada tan especial Zaiña Te quiero pedir que te pongas en pie Para que nuestro público pueda admirar El hermoso traje que traes desde tu país Gracias Y de tu país Toma asiento Gracias Y de tu país vamos a conversar ¿De dónde eres Zaiña? Soy de Kazajistán Es un país que está abajo de Rusia Pertenece como Asia y también hay Europa Al sur de Rusia Sí, correcto Y por qué dices que pertenece a Europa y a Asia Porque estamos en casi centro de Asia Pero también hay una parte que pertenece a Europa Igual que Rusia Rusia está por mitad a Europa y mitad a Asia Muy bien Y ahí en tu país, en Kazajistán Hay conciencia, vamos a decir La gente se da cuenta que tiene una parte europea y otra parte asiática Yo digo que nosotros nos creemos más como asiáticos Se sienten más como asiáticos Sí, correcto Cuéntame un poquito más de tu país Dinos, cómo es el país Bueno, es un país muy grande Es como el número nueve del país es más grande Porque si tenemos bastante tierra Pero tenemos muy poca población Somos solamente 18 millones en tierra tan grande Ajá, es que hay mucha montaña Tenemos muchas montañas, muchos lagos También tenemos desiertos, de todo Ajá ¿Y tus papás son de ahí, de Kazajistán? Correcto, nacieron allá ¿Cómo le dicen a los de Kazajistán? Kazajos Kazajos Sí Así que tus papás son kazajos Sí, así es Los papás de tus papás también eran kazajos Sí, así es Y del idioma ¿Hablan un idioma que se llama kazajo también? Correcto Tenemos un idioma tradicional Bueno, tenemos dos idiomas oficiales Que es kazajo y ruso Kazajo y ruso Digamos, el idioma oficial en las escuelas Cuando vas a las escuelas ¿Cuál es el idioma oficial allí? Bueno, tienes dos opciones Cuando vienes a una escuela tienes dos opciones Estudiar en ruso todos los clases Y llevar el idioma kazajo y inglés Ajá O también estudiar todo en ruso Y tener, al revés Tener todos los clases en kazajo Y llevar ruso e inglés también Ahora dime, ¿el kazajo se parece al ruso? No No, es idioma que salió más del turco Más del turco Así que no, no, no Cuando estudian Si hablan kazajo Y aprenden ruso Entran a un idioma completamente diferente Correcto Son súper diferentes Lo único Al momento que usamos Alfabeto quirílico Igual que en ruso Pero Nuestro presidente decidió Que quiere cambiar al latino Ah, sí Sí Todos los caracteres De ese alfabeto Correcto, sí Muy bien ¿Estudiaste tu educación básica? ¿Todo allí en tu ciudad? ¿Donde naciste? Salió que mi primaria y secundaria En mi país no se divide tanto Primaria y secundaria Nosotros cuando terminamos Nueve años de la escuela Tenemos opción de O estudiar técnico O continuar como prepa Ah, muy bien Entonces digamos que la educación básica Son nueve años Son No Bueno, son once años Pero Después de nueve años Puedes estudiar técnico Ah, muy bien Pero eso sería obligatorio ¿Técnico o preparatoria? Correcto ¿Y tú qué estudiaste? Yo Terminé los nueve años en mi país Y estudié mi preparatoria en Kirguistán Que es un país que está cerca Está abajo de mi país Y Ahí estudié en una escuela adventista Ah, muy bien Ahora ¿Por qué fuiste a esa escuela adventista en Kirguistán? Porque tuve muchos problemas con el sábado Porque en mi país no hay ni una escuela adventista Y mi pastor me comentó que hay una escuela adventista en Kirguistán Y que ahí podría estudiar porque ahí también hay internado Ahora dime, entonces tu familia en Kazajastán son adventistas Sí, así es Adventistas de siempre, de muchos años ¿Nacieron como adventistas? ¿Sus papás de tus papás eran adventistas? Es un poquito complicado Es historia un poquito larga, lo mejor Dímelo bien cortita Sí, voy a tratar de contar cortito Mi abuela, cuando se casó con mi abuelo No era adventista Cuando mi abuelo se murió Tuvieron un accidente y se murió mi abuelo Mi abuela se quedó con tres hijos sola Y una señora llegaba a ayudar mucho Era más grande que mi abuela Pero siempre llegaba Ayudaba, hacía comida Y mi abuela decía ¿Por qué me está ayudando tanto? ¿Por qué eres tan increíble? Ni mis familiares no me ayudan Muy bondadosa era Correcto Entonces dijo Pues Dios nos dijo que tenemos que ayudar a nuestros cercanos Y ella se interesó mucho de la religión de esa señora Y empezó a ir a la iglesia Así que la señora que llegaba a ayudar a tu abuelita Era una señora adventista Sí, yo la conocí Y se murió hace cinco años en edad 99 Después de noche cuando tomaron vino y pan Después de un curso de Santa Cena Correcto Murió ella Así la persona que ayudaba mucho a tu abuelita Sí, pero fue muy bonito porque Eso fue en la noche O sea, se durmió y simplemente No se sentía mal O sea, fue algo bonito Dios le dio Simplemente se durmió y Está descansando hasta que Cristo venga Claro Por la influencia de esa persona Tu abuelita conoció la iglesia Sí Y así que cuando nació tu mamá Tu abuelita era adventista No, cuando nació mi mamá aún no era Aún no era Pero eventualmente se hizo adventista Y tu mamá y sus otros hijos también Se hicieron adventistas Sí, pero mi tío y mi tía no querían aceptar tan rápido Mi mamá sí aceptó muy rápido Pero igual tuvo problemas en la iglesia Entonces hasta ahorita está fuera de la iglesia Ahorita no va Pero mis tíos ahorita son muy enterados de la iglesia Le gusta mucho participar Mi tío fue a estudiar para ser misionero ¿De veras? Sí, entonces ahorita se encarga de escuela sabática que está en Kazajo Y está allá Qué bonita historia tenemos con Zaiña Queremos saber cuántos son tus hermanos Y también queremos saber cómo fue tu experiencia estudiando en un colegio fuera de tu país Y cómo llegaste finalmente a Montemorelos No se vayan queridos amigos Enseguida al regreso Vamos a seguir conociendo la forma en que Dios ha conducido la vida de Zaiña Enseguida regresamos ¡Gracias! Qué bueno que siguen con nosotros Vamos a seguir conversando con Zaiña Ella viene desde Kazajastán Oye Zaiña ¿Tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos Uno que se llama Yildar y tiene 18 años Y otro se llama Ibrahim y tiene 5 años En traducción sería Abraham Abraham Oye, ¿y tienes contacto frecuentemente con tus hermanos? Sí, claro que sí ¿Qué estudian ahora? Mi hermanito ahorita está estudiando técnico para ser ingeniero El que tiene 18 Y el chiquito está en kinder Ah, muy bien Entonces nos quedamos en que fuiste a Kyrgyzstan Que está al sur de Kazajastán Correcto Fuiste porque allí hay un colegio adventista con internado Sí, se llama Nasledia Nasledia ¿Y qué fuiste a estudiar allí? Ahí estudié mi preparatorio ¿Son dos años de preparatorio? Sí, son dos años ¿Y allí cómo supiste? ¿De México? ¿De Montemorelos? Ah, cuando yo terminé primer año de mi prepa Unos chicos empezaron a prepararse a ir para México Y yo me quedé ¿Y para dónde van? O sea, me interesó mucho Y fui a preguntar a la directora de la escuela Y ella me dijo Pues puedes hablar con el director de educación de misión Sí Entonces yo me fui a hablar con él Porque él estaba en misma escuela Y platiqué con él Y me dijo Que los muchachos cuando ya se fueron Me dijo Pues mira Habían dos lugares más Pero los dos están ocupados Y yo dije Pues entonces Pues quiero ver si hay otras opciones ¿A dónde puedo ir? Me dijo A lo mejor hay opciones para ir a Argentina Yo dije Pues también está bonito ¿Por qué no? Porque quisiera Para mí era algo increíble Para aprender otro idioma Es decir Tú querías salir de tu país Correcto Querías ir a aprender otro idioma Tener otras experiencias Correcto ¿Y no fuiste al mapa Para ver dónde quedaba México Dónde quedaba Argentina? Sí Estaba mirando Y está bastante lejos Y yo dije Mi mamá no quería Porque dijo Que está bastante lejos Y si ¿Cómo te voy a ver? Cada rato no voy a poder Poder verte Que me va a estar apoyando aquí Y yo dije Pues ya soy grande Te voy a poder apoyar Cuando regreso Pero ahorita quiero tener Mi experiencia de mi vida Muy bien Y entonces Existían las dos posibilidades Argentina Muy al sur México Acá al norte ¿Y cómo es que se dio México? En final de cuentas Mi pastor Había Había una junta Que Yo no sé exactamente Cómo Qué Y cómo fue Pero mi pastor Habló a mi tío Y me dijo Y dijo a mi tío Ella va a estudiar en Argentina Y mi tío Bien emocionado Me marca Y me dice Dijo nuestro pastor Que te van a mandar a Argentina ¿De verdad? Sí Y yo Sí, en serio Y me dice Sí Ya podemos preparar tus documentos Y ya prepararnos Cuando terminas la prepa Y yo dije Bueno, está bien Y en eso Yo fui a platicar otra vez Con el director de educación Ajá Y me dijo No No, no es Argentina Es México Y yo ¿Cómo? Sí Ya me dijeron Argentina ¿Cómo México? Entonces me dijo Sí es México Y el muchacho que tenía que ir Ya no quiso ir Ajá Porque por sus problemas financieros Entonces dijo que no va a poder Y la muchacha Una muchacha que se llama Camila Que está aquí ahorita con nosotros Sí Ella dijo que sí Que quiere ir Y yo Somos Así que se vinieron las dos Ahora, cuando estabas estudiando ahí Tu escuela preparatoria en Kirquistán ¿Habías estudiado algo de español? No Nada Para nada Pero habían unos voluntarios Como misioneros en mi escuela Que eran de Argentina De México Ajá Entonces Y los escuchabas hablar Los escuchaba hablar Y se me sonaba tan bonito ¿Ah, sí? Y se decía, ¿cómo tan bonito hablan? De veras Muy increíble ¿Te parecía el idioma? ¿Te parecía suave? ¿O cómo te parecía? ¿Bonito? Nada más bonito Sonaba como que están cantando Sonaba como que están cantando ¿Te gustaba? Sí, me encantaba ¿Y querías aprenderlo? Sí Entonces nos hicimos Reunimos unos clases Pero no aprendimos mucho Aprendimos el básico Como saludar Y contar números Es lo único ¿Y cómo te preparaste Para venir a Montemorelo? Ya que supiste Que venías a México Y que venías Acompañada de Camila Tu amiga ¿Cómo te preparaste Para venir? ¿Le hablaste a tu mamá? ¿Regresaste a Kazajastán? ¿Y te viniste? Sí Terminé mi preparatorio En mayo En finales de mayo Para junio Principios de junio Y cuando terminé todo Ya llevando mis documentos Mis papeleos Me fui a mi país Y ahí estuve durante junio, julio, agosto y septiembre Cuatro meses estuve Estuve con mis tíos Con mi mamá Apoyando en que podría Y diciéndoles que te ibas a ir para México Que ya me voy a ir Estaba arreglando mis papeles Y estaba buscando cursos de español Pero no encontraba y no encontraba Entonces pues ya me metí a YouTube Y veía unos videos Y se me hizo muy complicado Entonces dije No, voy a llegar allá y aprendo Sí Es la mejor manera Ya sé Sí Y en final, final Cuando faltaban dos semanas Para salirme de mi país Encontré cursos Entonces me fui Y hablé con ella Y dije Pues tengo Que irme a México en dos semanas Tengo que aprender el español Al menos Unas cosas que me pueden ayudar Estar viajando Que puedo preguntar Para preguntar ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Sí Entonces me dijo Sí, te puedo apoyar Entonces me empezó a dar cursos Durante dos semanas Iba casi todos los días Que puede Entonces Y No aprendí mucho Pero aprendí algunos verbos Y aprendí Cómo conjugarlos Un poquito Muy bien Así que llegaste A Montemorelos Un mes de septiembre Durante el mes de septiembre En octubre En septiembre Finales de septiembre Me fui a Rusia Para sacar mi visa mexicana Muy bien Ahí nos conocimos En vivo con Camila Ah, muy bien Sí Ahí como En A donde pasan autobuses Estaba esperando yo a ella Cuando ella bajó No sabía cómo saludarla Porque por internet Si nos hablamos bien Y yo Bueno Le doy un abrazo Y la abracé Pues nos saludamos Y se me hizo muy raro Porque nunca he conocido En viva Pero sé que me caía bien Y ella también estaba Arreglando sus documentos Para venir para acá Sí Ella tuvo bastantes problemas En su país Porque no querían De dar su Aces Su papel de preparatoria Y muchas cosas Entonces Y de ahí de Rusia ¿Se vinieron para acá O regresaste a Kazajstán? No De Rusia ya nos fuimos A México Directo ¿Ah, sí? Sí Y llegaron a la ciudad de México Y luego a Monterrey No Llegamos a Cancún Y de Cancún a Monterrey De Cancún a Monterrey Cuando salimos del aeropuerto No podría ni respirar Porque el clima estaba bien húmido Y bien caloroso Sí Y yo me quedé Y si México va a estar así Yo no voy a aguantar Bueno pues Y ya ves Tu experiencia ha sido tal Que aprendiste muy bien el español Pero tengo mucho interés En saber cómo aprendiste español Y cómo elegiste la carrera Que estás estudiando Pero vamos a regresar Después de unos momentos Para saber Cómo es que La vida de Zaiña Se condujo Para la profesión Que está estudiando Enseguida regresamos Muchas gracias por quedar con nosotros Continuamos con nuestra conversación Con Zaiña Que vino desde muy lejos Para prepararse Para servirle a Dios Entonces llegaste a Montemorelos Con un clima que te asfixiaba Sí Pero cuando ya llegamos a Monterrey Me agradó el clima ¿Ah sí? Sí Porque en Cancún Hacía demasiado calor y humidez Pero aquí me sentí ya mejor Sí A principios de octubre Es un buen clima Aquí en la región ¿Cuánto tiempo te llevó A aprender español? Así para poder comunicarte En español Creo que fueron cuatro meses Cuatro meses En cuatro meses Ya podría comunicarme con gente Muy bien ¿Y qué estás estudiando? Estoy estudiando tecnología dental Estoy en mi servicio Ya Y pues empecé con odontología Pero quise cambiar la carrera Porque ya entendí Que me gustan más manualidades Estar en un laboratorio trabajando Y hacer las prótesis Muy bien Estar allá ¿Y cómo te ha parecido la carrera? ¿Te gusta estar continuamente en el laboratorio? Me fascina De hecho también me encanta ayudar también a los dentistas Podría ser como asistente Y también estar trabajando en el laboratorio Sí Allá en Kazajastán En donde estabas Había laboratorios dentales ¿Te recuerdas haber visto algunos? En donde tú estabas En la ciudad Nunca conocí la carrera de tecnología dental Hasta que llegué aquí Hasta que llegaste aquí Así que vas a graduar Vas a participar de la graduación En el próximo mes de mayo Sí En el próximo mes de mayo Y dime En tu experiencia estudiantil Bueno Antes te voy a hacer una pregunta Tú dijiste que allá en Kazajastán Tenías problemas como del sábado ¿Eran clases o exámenes? Y clases y exámenes Porque en mi país es obligatorio ir por los sábados a la escuela Porque tenemos clases importantes ¿Y tú solicitaste en algún momento no ir a clases y no te permitieron? Yo no iba algunos días O sea, los sábados yo no iba a la escuela Pero cuando llegó el lunes me regañaban Me decían ¿Y por qué tomas fin largo? O sea, no tienes derecho de hacer eso Yo decía Pues yo voy a la iglesia Me decían No Tú tienes que estar en clase Y cada vez se hacía más difícil la cosa Entonces ya decidí que tengo que ir a estudiar en otra parte Donde no me van a obligar a estudiar el sábado ¿No hay muchos adventistas en Kazajastán? No, somos muy pocos Y muy pocos jóvenes también También muy pocos jóvenes Así que al llegar aquí Y estar en un entorno En un ambiente donde hay casi dos mil jóvenes Te sentiste muy bien Me sentí como en familia Como en familia Siempre te sentiste como en familia Oye, aquí estás en una etapa de preparación Hace un momento mencionaste que tienes algunos sueños Al regresar a tu país Dijiste, cuando yo regrese Yo te dije Vamos a hablar de eso después ¿Qué piensas hacer? ¿Cuáles son tus sueños? Yo quiero ayudar a mi iglesia Para que nuestra iglesia se llene Yo, para mí es algo muy importante Porque somos adventistas Tenemos que hacer que más jóvenes Y más muchachos conozcan a Dios En mi país hay muchos que no van a la iglesia Hay muchos que van a la iglesia musulmana Entonces, yo creo que sería correcto Para ellos conocer a Dios ¿La iglesia principal, digamos La más numerosa que hay allá Son los musulmanes? Sí ¿Qué otras religiones hay que tú te recuerdes? Hay muchos Hay muchos tipos de cristianos Y pues mayoría es musulmán ¿Y tú piensas entonces ir y establecerte allá Con tu mamá en la ciudad Y dices, quieres que la iglesia se llene? Sí, yo quiero que la iglesia la llene Y mi plan, mi misión Más que yo quiero que se cumpla Que mi mamá llegue a la iglesia Oh, que tu mamá llegue a la iglesia de nuevo Porque cuando yo estoy En todo el tiempo que estaba aquí Últimamente cuando tuve unos problemas Con mis exámenes Cuando ya tenía muchos nervios Para pasar las materias El último semestre Que pasó el semestre pasado Yo tenía muchos nervios Yo pensé que ya no voy a pasar Tenía tanto miedo Y tantas complicaciones Y contaba a mi mamá Y me dijo, tú puedes Yo voy a orar por ti Eso me dijo Eso fue muy bonito para mí Claro Que tu mamá esté orando Y tú también estás orando por ella Claro que sí Y sin duda que Dios A través de la obra del Espíritu Santo Seguirá trabajando en el corazón de tu mamá ¿Tú piensas en tu sueño que tienes? ¿Tú piensas establecer un laboratorio dental Allí en la ciudad? Sí Yo cuando llegué a mi país Quiero abrir un laboratorio dental Y tratar de ayudar a todos Quien ocupan A trabajar con los dentistas A lograrlos a ellos Para que conozcan a Dios también Y a ver si voy a poder ayudar con eso Ser una misionera Ser instrumento de Dios Para poder llevar a la iglesia a más gente Sí, sin duda que tendrás una gran oportunidad De moverte en un ámbito profesional Porque le vas a hacer piezas dentales A los odontólogos de ahí De la ciudad donde tú estás O de otras ciudades Que ahí en Kazajastán Entonces esa relación Con los profesionales Te permitirá mostrar con tu testimonio Con tu forma de ser El Dios a quien tú crees Y piensas en la formación de tus hermanos ¿Piensas que sería bonito para ellos También tener una experiencia así Lejos de su casa Lejos de Kazajastán Venir acá por ejemplo? Yo sí quisiera que mi hermanito Tenga una experiencia así Pero él es muy No le gusta mucho viajar A él le gusta estar en la casa Estar con sus amigos Con las personas que ya se acostumbró Entonces cuando yo lo quiero Traerlo para acá Yo decía a él Vámonos O sea Te voy O sea Vas a aprender otro idioma Vas a conocer muchos lugares bonitos Gente bonita Muchos adventistas que están aquí Es muy Muy bonita experiencia Sí Y pero él dice Pues estoy bien aquí Y yo No Pues ¿Por qué no quieres? Sí Dime ¿Qué otros lugares de México has conocido? Pues cuando llegué Fue primero que conocí Cancún Pero solamente ciudad Porque estaba lloviendo este día Y no podríamos salir a la playa Ajá Pero ¿No has ido a otras ciudades? Estando aquí ya en Montemorelos Sí Después cuando llegamos a Monterrey Nos hicieron un recorrido de Monterrey Ajá Conocí Montemorelos En Escuela de Idiomas Nos llevaron a Saltillo Ajá Después cuando ya terminé en mayo Mis clases Yo dije Me voy a ir a Colportar Ajá ¿Y a dónde fuiste? Y me fui a Veracruz ¿A la ciudad de Veracruz? Sí Y conociste la ciudad de Veracruz Conocí Ciudad de Veracruz ¿Te gustó? Sí También estuve en Córdoba Ahí me encantó El clima está riquísima Gente es muy buena Me encantó estar allá Mira Este Qué interesante La forma en que Dios te ha conducido Y estoy seguro Zaiña Que Te va a seguir conduciendo Para que tú cumplas La misión de tu vida Para con tu mamá Y también para con los profesionales Allá en Kazajastán Las personas que vienen a este programa Y yo les hago 10 preguntas Ok Te voy a hacer 10 preguntas Para que me las contestes en forma breve Dios ¿Qué es primero, segundo o tercero en tu vida? Primero Dame el título de un buen libro Reacciones familiares Yo creo que ahí que he leído Tenemos que saber que Primero es Dios En nuestra familia Muy bien Y después ya va el esposo Los hijos ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor ¿Qué prefieres? ¿Reír o llorar? Reír Lo primero que le dirás a Jesús Cuando lo veas Que quiero estar con Él ¿Es mejor ser alumno O ser maestro? Alumno ¿Cuál es tu materia favorita En la escuela En tu educación básica? ¿Cuál fue tu materia favorita? Creo que es Prótesis fija Libre de metal ¿Y cuál es la materia Que no es favorita? Asambleas ¿Qué prefieres? ¿Letras o números? Números ¿Qué crees que es lo que puedes enseñar a otros? Amar a Dios Muchísimas gracias Zaiña Por haber estado con nosotros En vidas que educan Dios te ha conducido De una forma maravillosa Gracias Muchas gracias Queridos amigos Queridos amigos A la dirección que aparece en pantalla También sus preguntas Y recuerden que de la forma en que Dios Ha conducido a Zaiña También nos puede conducir a todos Todos podemos tener vidas que educan Vidas que trascienden Para toda la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!